Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a ver Los mejores momentos de la primera película de FaceTime, The Heavens Feel Precious Flower y posteriormente vamos a hacerlo con la segunda y la tercera Los mejores momentos que en mi opinión personal considero en esta película Pero bueno, vamos a empezar La foto de Kuzuki, al inicio de la película, cuando es primavera Vemos que todos los alumnos y Taiga van a tomarse una foto ¿Y quién va a tomar la foto? Nada más y nada menos que Kuzuki Sensei Un momento gracioso, para los que conocemos ya al personaje Y cuando lo vi por primera vez en la sala de cine, fue un momento gracioso y algunos se rieron ahí Ilia preguntando a Saber Cuando Shiro va a la iglesia con Rin, para que Kotomine le explique la regla Saber se queda afuera, porque no quiere ver a Kotomine, porque lo reconoce Y en ese momento, Ilia llega y le pregunta a Saber si el nombre Ainsberg se le hace familiar Dando una referencia a su madre Ya que sabemos que en Fate Zero, Irisville, la madre de Ilia, estuvo con Saber Y Saber a ser un Servan especial, si tiene recuerdos de la guerra pasada Confirmando poco después, que recuerda a Kirizu contándole a Shiro Pero aquí Saber no responde nada Saber vs Ryder Una pelea que tuvo un inicio con una animación bastante boom Pero para sorpresa de todos, terminó en un instante Con Saber derrotando a Ryder de un golpe, dejando a Shinji con cara de tonto Más de lo que ya la tiene, ¿no? También un momento cómico, bastante cómico Creo que este es mi momento gracioso, favorito de la película Y también es bastante bueno, porque así sucede exactamente en la novela La pelea termina en un instante Kiritsugu Kiritsugu es el padre adoptivo de Shiro El protagonista de Fate Zero y Master de Saber en la Cuarta Guerra del Santo Grial Muchos lo aman Y pues su fotable Taimun Nasu lo saben muy bien Por eso lo incluyeron de una forma tan directa No simplemente un cameo o mención indirecta Literal Saber y Kotomine dijeron y lo mencionaron Mucho más de lo que hubiera esperado realmente Dándonos fanservice de este muy querido personaje Cabe recalcar que esto no pasa en la novela y es fanservice exclusivo de la película Si quieres saber este detalle y más cosas que adaptaron o cambiaron de la novela visual Te dejo un video aquí arriba con este y más detalles que cambiaron La muerte de Caster Creo que este es el mejor momento o más impactante para mí La crueldad, la frialdad con la que se manejó la muerte de Caster y Kuzuki True Asashin aparece, primero matando al Asashin Sasaki Koujiro Y Caster al llegar se da cuenta de que no está Algo anda mal Llega y encuentra a True Asashin diciendo explicitamente que le cortó las extremidades Que es la cabeza pero aún se mueve Kuzuki aún estaba vivo y utilizó eso como amenaza a Caster Después de quitarle el control de los sellos de comando La mata muy cruelmente y ambos mueren ahí Sin duda un momento muy fuerte e impactante La pregunta de Sakura a Shiro Mientras Shiro practicaba, como siempre todas las noches, su magia Sakura llega y empiezan a platicar un poco En eso, Sakura pregunta a Shiro Si ella se convertiría en una mala persona, ¿sería capaz de perdonarla? A lo que Shiro responde que no Que la regañaría y no dejaría que hiciera nada malo Lo cual es un punto clave ya que alegra a Sakura A simple vista puede ser algo insignificante Pero para mí es un punto muy clave importante No para el desarrollo de Sakura como de Shiro La relación, la trama en general Lancer vs True Asashin Pues nada que decir realmente aquí Simplemente una pelea épica La pelea principal de esta película Y ya saben o no saben Yo soy fanático loco de las peleas en los animes Si una pelea es buena, yo exploto Así que próximamente top de peleas The Fate Lancer tuvo toda la ventaja en este momento Pero la sombra llegó y valió Pues Lancer murió, ¿no? Clásico Kotomine comiendo mafotofu Un clásico, un meme El Yorokobe Shonen invita a Shiro a comer Pero Shiro no come Hablan un poco serio Sobre las sombras, sobre las muertes Pero Kotomine mientras come, come Shiro poniendo cara de vómito Es simplemente majestuoso Simplemente perfecto Tú come Kotomine, tú come Yo te alabo Saber resistiendo la sombra También fue un momento clave Mostrándonos el gran poder de este caballero El Rey Arturo Durante su pelea contra Turbazashin La cual a pesar de ser corta Se pudo resistir a la sombra con su propio poder Mientras lidiaba contra este loco Un like por nuestra Artoria Shiro trata de invocarla pero no llega Lo cual lo pone en desventaja Y Turbazashin llega para acabarlo Pero aparece Raider Momento épico Donde la animación, los ángulos Y la golpiza que le da Raider a Turbazashin Le hacen también una de mis escenas favoritas Y para acabar arrematando Shiro con un palo Ya medio golpeado Todavía queriendo desafiar a Raider al final Bastante bueno también ese momento Saber al ser consumida Ve el santo goreal Pero alguien le habla Y esa persona que le habla es ella Pero la versión Alter Sin duda también una parte épica El encuentro de Saber con Saber Alter Aunque fueron unos segundos Me gustó bastante Al final de la película que Shiro regresa Se encuentra con Sakura Todo abatido Todo caído Derrotado prácticamente Porque perdió a Saber Perdió contra Souken Y regresó todo golpeado Ahí se pregunta Cómo volverse un héroe de la justicia Cuestionándose por primera vez Su ideal Lo cual ya sabemos cómo termina Pero bueno gente Esos fueron mis momentos favoritos De la primera película Próximamente como dije De la segunda y la tercera Y pues también vamos a hacer un resumen Si no has visto mis resúmenes De la primera y segunda película Te los dejo aquí arriba Y próximamente también El resumen de la tercera Spring Song Pero bueno ¿Qué momento? ¿Qué parte te gustó más a ti? ¿Alguna parte cómica? ¿De acción? ¿Triste? ¿Fanservice? Coméntamelo aquí abajo En los comentarios Y si el video te gustó Desle like Comenta que te pareció Te dejo mis redes sociales En la descripción Compártelo Suscríbete Nos vemos ¡Suscríbete al canal!